En el Parque Benito Juárez de la capital del estado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa encabezó el 209 aniversario del natalicio de Benito Juárez. El mandatario veracruzano dijo que Veracruz rememora a Juárez en este aniversario hacia como a los grandes liberales que hicieron posible nuestra nación, mexicanos excepcionales que dieron a Veracruz el honor de ser lugar para la promulgación de las leyes de reforma. Se constituye de nueva cuenta el sitio idóneo para las grandes transformaciones de la República. Aquí mantenemos un compromiso de actuar con órdenes, responsabilidad y eficacia para responder al deletar de la población. Respondemos con un gobierno que sabe ejercer sus recursos con racionalidad, rigor y apego a la normatividad vigente. Es un gobierno que trabaja y suma esfuerzos, que ha puesto manos a la obra con infraestructura a lo largo y ancho del estado. El Ejecutivo Estatal subrayó que esta fecha convoca a todos a seguir adelante en la construcción de la sociedad próspera que anhelamos, ya que Benito Juárez permanece como referente universal de legalidad, respeto y justicia que hoy mantiene la cohesión del Estado mexicano y la fortaleza de sus instituciones. Por ello dijo, Veracruz honra su memoria sumando esfuerzos para hacer del Estado un lugar orgulloso, fuerte, estable, que abre sus puertas al bienestar y va adelante a la prosperidad. Para TBS Noticias, tvsureste.com